Antonio Barrios, el análisis de por qué podría estarse produciendo esto en Turquía. Y deja de ser, y se va a decir de paz. Hay muchas razones. Mucho de eso se atribuye al creciente autoritarismo del presidente turco, Recep Erdogan, en donde desde que empezaron los diferentes atentados que está sufriendo Turquía, se los atribuye precisamente a grupos radicales curtos, sobre todo un grupo que se llama los Falcones de la Libertad del Kurdistán, que según aparatos de inteligencia de Turquía está involucrado de forma independiente con este tipo de atentados, porque esta situación ha desencadenado con este creciente autoritarismo de Erdogan, ataques también militares por parte del ejército de Turquía contra las poblaciones kurdas, que históricamente ha sido una de las situaciones más polémicas para Turquía, el tema del Kurdistán, el tema de la población del Kurdistán, que ha estado buscando también autonomía durante muchas décadas, y que eso ha generado también por parte del gobierno de Turquía una justificación en torno a estos atentados del 2014 a la fecha para poder atacar directamente, sino a la población kurda, por lo menos sí a grupos radicales que se han extendido de partidos, como el partido del PKK, que es uno de los partidos más importantes del pueblo kurdo en Turquía, que ha buscado de alguna forma ciertos arreglos de paz con el gobierno de Turquía, y que de alguna forma han fracasado. Entonces, son una serie de variables que están relacionadas precisamente con esos atentados, que no solamente es el simple hecho de verlo como un atentado, sino que hay una serie de variables políticas y militares que van de la mano con todo esto. Pero dice la información que durante el último año Turquía, un importante aliado de la OTAN, ha sufrido una oleada de atentados en Estambul y Ankara. ¿Crees que esto esté vinculado a lo que decías en torno a esa relación tan dictatorial de parte del presidente del máximo jerarca de Turquía, con las poblaciones kurdas? No, de hecho no, pero es que históricamente hay un resquemor que no ha sido resuelto entre los deseos del pueblo kurdo, que históricamente ha buscado ser independiente, o por lo menos que se le respeten sus derechos como nación, ha habido una imposición precisamente del gobierno de Turquía en desmerecer precisamente eso, porque eso implicaría, reconocer eso implicaría darle derechos a un pueblo que según a criterio del gobierno de Turquía debe más bien someterse a Turquía propiamente, a las leyes, a la religión y a una serie de cosas más, y entonces eso genera también dentro del pueblo kurdo cierto resquemor, cierto resentimiento que lo ha llevado de alguna forma a que diferentes grupos radicales se encuentren como respuesta necesaria atacar. Ahora, hay que aclarar algo muy importante, evidentemente el pueblo kurdo como tal no es el que está involucrado directamente, pero hay siempre sectores que encuentran una forma viable de atacar precisamente en virtud de eso, haciéndose representar, autodenominándose como representantes del pueblo kurdo, lo cual no es así, es decir, diferentes grupos sociales y políticos del pueblo kurdo, no solamente en Turquía, sino en otras partes donde esta nación está dispersa, han tenido que aclarar que estos grupos no representan el sentir del pueblo kurdo, pero sin embargo esto ha generado que el gobierno de Turquía actúe de esta forma. Ahora también esto está relacionado con la participación de Turquía en la guerra en Siria, en la cual pesa sobre Turquía el hecho de que supuestamente apoya militar y políticamente hablando al ISIS, en virtud de que desean que Bashir al-Assad en Siria carga del poder. Entonces hay una serie de cosas que no están necesariamente asociadas solamente al gobierno, sino que hay cosas que son de carácter incluso regional, y eso es que tratar de tenerlo en cuenta porque se quiere ver de forma muy aislada. Antonio, ¿qué se puede vislumbrar a partir de ahora, después de que se dan estos atentados en un país que, como se dice, pues estaba un poco al margen de estas situaciones, y ahora como que se enciende ya la llama entre esta situación del gobierno hacia los kurdos y con la intervención de ISIS también? ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante para los turcos? Yo creo que Turquía nunca ha estado al margen de lo que ocurre en el Medio Oriente o de lo que ocurre a lo interno de su propio país, repito, sobre todo con el tema de los kurdos. Que ahora desafortunadamente del 2014 a la fecha se haya aumentado en respuestas de esta índole violenta lo que está ocurriendo y todas las variables que de por medio pueden estar presentes en este complejo contexto en el que Turquía se encuentra ahora, bueno, eso es otra cosa diferente. Evidentemente pues ahora ya Turquía ha venido experimentando una serie de golpes, una serie de atentados en donde ya tocaron desafortunadamente un aeropuerto. Es decir, primeramente fue en diferentes lugares aislados de Turquía, en Ankara, en Istambul, en la plaza más importante que está siempre llena de turistas, pero ahora ya tocaron un aeropuerto. Entonces evidentemente ahora el gobierno de Turquía, como es normal y como cualquier gobierno debería hacerlo, está inmerso en una situación de extrema seguridad en donde tiene que hacer de alguna forma posible que los vuelos o que la normalidad vuelva a los aeropuertos del país, porque eso evidentemente, siendo Turquía un país altamente visitado por turistas de cualquier parte del mundo, pues eso puede afectarlo también en ese sentido y hacerlo un poco atractivo por los peligros que enfrenta precisamente ese tipo de atentados. Ahora, hay una cuestión muy importante que yo siempre he destacado, que el miedo no tiene que ganarle la partida al sentido común, en el entendido de que la gente debe procurar continuar con su vida normal, porque es una forma de decirle al terrorismo en general, cuáles sean las motivaciones que lo originan, que no están dispuestos a ceder ante este tipo de actos. ¿Crees que esté relacionado también, dice la información internacional, por la reciente reconciliación de Turquía e Israel, que anunciaron esta semana su intención de establecer relaciones diplomáticas? ¿Turquía aspira también a formar parte, bueno, ha tenido intenciones de estar muy cercana a Europa finalmente? Sí, bueno, en los últimos cuatro o cinco años, Turquía estuvo alejada mucho de Europa, precisamente porque las condiciones que la Unión Europea le ponía a Turquía para poder ser parte de la Unión, que es lo que tiene muchos años de Turquía, de estar tratando de buscar, pues al parecer no cumple con una serie de requisitos formales, propios de la Unión, sobre todo en este caso la democracia, y con este creciente autoritarismo del presidente Erdogan, pues Europa ve con mucho recelo incorporar a Turquía como un miembro pleno. Eso puede ser una razón por ese lado. Y lo otro es que no descarto tampoco que el reciente acercamiento o la reciente normalización de las relaciones con Israel, enfriadas hace aproximadamente cuatro años también, principalmente por el tema palestino, en la cual Turquía quiso jugar un rol determinante en temas del Medio Oriente. Aprovechándose del tema palestino, pues evidentemente sí puede hacer que le estén cobrando a Turquía cualquier grupo radical, puede ser el Estado Islámico, puede ser este grupo kurdo del que se habla mucho, que son los halcones de la libertad del Kurdistán, o pueden ser otros muy importantes en el Medio Oriente, le estén cobrando precisamente a Turquía el acercamiento cuando esperaban que Turquía tomara una postura más hacia la profundización del Islam, hacia una visión más conservadora, que es lo que precisamente Erdogan está procurando desde que está en el poder. Bueno, muchísimas gracias Antonio Barrios por ponérnos en perspectiva este tema. Mañana desarrollaremos más esta información.